Los primeros tres puntos, ¿qué tal ha parecido el partido? Bueno, la verdad que necesitamos los tres puntos porque hemos empezado la liga regular. En dos partidos solamente habíamos sacado un punto y aquí veníamos, sabíamos que teníamos que venir a ganar porque era un partido importante para nosotros. ¿El equipo que se esperaba, el sanluqueño? Bueno, nosotros la verdad que durante esta semana hemos estudiado bastante el equipo de sanluqueños. Sabemos que es un campo muy complicado, como hemos visto. Sabíamos que ellos juegan un fútbol directo con balones largos a delantero, pero como te he dicho, hemos estudiado bastante bien durante esta semana y yo creo que hemos respondido a un gran nivel. ¿Tranquiliza esta victoria, Miser? Sí, claro. Nosotros, yo creo que en los primeros dos partidos, nosotros hemos estado bastante bien. Bueno, allí en Tamaracete no conocíamos el rival, pero en las últimas dos jornadas, aunque hemos perdido contra Cádiz B, pero también hicimos un gran partido. Sobre todo en Cádiz B, habíamos creído muchísimas ocasiones y no tuvimos suerte de marcarlas. Y en este partido sí, tuvimos ocasiones y bueno, con tres goles y una victoria 3-1. La verdad que estoy muy satisfecho con el equipo y como has dicho tú, estamos más tranquilos. ¿Cómo estás, Javi? Bueno, yo creo que tiene una ruptura de aductor y vamos a ver. La verdad que en este momento no puedo decir exacto lo que es, pero sé que es aductor.